Bueno chicos, pues este es el video número 2 de este día y vamos a ver las posibles respuestas que ustedes pueden tener en su libreta de lo que encargamos. Y bueno, vamos a ver si lo tienen así como está ahí, pues qué bueno. Si ustedes consideran que les falta algo, pues lo pueden completar sin ningún problema, ¿va? La primera parte decía que tú tenías que investigar la definición del acta de nacimiento, ¿ok? Yo traté de buscar una muy sencilla y entendible para ustedes y esta es la que yo encontré, ¿ok? Dice que el acta de nacimiento es una certificación oficial que expide alguna autoridad competente, que tiene que ser pues un registro, ¿verdad? Un registro civil, por ejemplo, y dice aquí que lo podemos llamar registro nacional de las personas y que es para dejar la constancia de que alguien nació, ¿ok? Y que alguien existe y dice que además de eso sirve para acreditar la identidad de la persona que está registrada ante cualquier organismo que nos lo pida, ante cualquier autoridad pública que nos solicite, pues que nos identifiquemos. Y dice que consta de modo fehaciente, junto a los datos personales, la localidad, la provincia, el país de nacimiento, etcétera. Es decir, que mediante esos datos que están ahí, nosotros vamos a comprobar que somos nosotros. No puede nadie cambiar o modificar esa identidad, ¿ok? Y dice que además de todo lo importante que es, pues es indispensable para realizar pues casi cualquier trámite que nosotros podamos pensar, ¿ok? Quizás sí hay algunos trámites que podemos realizar sin ella, pero los más básicos que nosotros podemos encontrar, por ejemplo, entrar al preescolar, te piden tu acta de nacimiento, entrar a la primaria, a la secundaria, a la preparatoria, para poder sacar un pasaporte, etcétera, etcétera. Así hay cosas muy básicas que tenemos que hacer y que la necesitamos, ¿ok? Bien. Y luego decía que tú tendrías que buscar tu acta de nacimiento, la de cualquier familiar. En caso de que tú ya no tuvieras ninguna en la mano, pues podrías utilizar la que está en el libro, ¿ok? Para que tú puedas verla, puedas compararla quizá, porque si nos damos, si nos dimos cuenta, pues no son iguales, ¿ok? La que nosotros tenemos y la que está en el libro. La que está en el libro es como para darnos un ejemplo y la que nosotros tenemos, pues ya es una real, ¿ok? Bien. Entonces me voy a pasar al punto número 3, que decía que deberías de haber contestado las preguntas de la página 119. ¿De dónde las teníamos que contestar o con qué? Pues con el acta que nos aparece ahí como un ejemplo, ¿bien? Ok. Y la primera pregunta decía así, ¿por qué es importante incluir el nombre de los padres y de los abuelos? Ok. Tú pudiste haber puesto lo que tú consideres. Si lo que yo puse se parece a lo tuyo, pues qué padre. Y si lo puedes completar, está bien. Y si a lo mejor no tenía nada que ver, pues lo corriges, ¿va? Y yo puse una respuesta así súper sencilla. Pues para comprobar de qué familia provenimos, ¿ok? Con los nombres y los apellidos de nuestros papás y de nuestros abuelos, pues podemos comprobar que nosotros venimos de esa familia, ¿ok? Y que nos apellidamos así por eso, porque provenimos de ellos. Y además de que como en ese momento, bueno, la mayoría lo registran pequeños, ¿verdad? Habrá quienes no, pero bueno, en ese momento estamos pequeños. Entonces, si nos sucede algo, pues pueden identificarlos para que puedan ver por nosotros, ¿ok? Y en caso de que hagan un accidente o cualquier cosa, pues ahí a lo mejor con eso pueden localizar fácil a nuestros familiares, ¿ok? Bien. Ok, la número dos decía, ¿cuáles identifican a la dependencia que la expide? ¿Qué cosas que están en esa acta identifican en cuál dependencia nos registraron? Digo, ¿por qué no todos los que estamos ahorita, por ejemplo, aquí nos registraron en San Luis Potosí? Quizá algunos nos registraron en algún municipio. Quizá algunos nacimos en otra ciudad. Bueno, yo no, ¿verdad? Pero nacieron en otra ciudad. O sí, hasta quizá en otro país, ¿ok? Y entonces, pues, ¿qué cosas se identifica? Primero podemos verificar, pues, el número de registro civil, si nosotros lo vemos ahí, ¿ok? Y, por ejemplo, el estado en el que se registra. Y si nosotros vemos la del libro, ahí arriba dice CDMX, ¿ok? La que tú tienes quizá de ejemplo, pues va a decir, pues, San Luis Potosí, ¿ok? Y esas son las cosas que nosotros podemos, o cómo podemos saber el número de la oficialidad donde nos registraron, etcétera, ¿sale? Bien. La número 3 decía lo siguiente. ¿En qué parte se anotan los datos más importantes? Y si tú ves ahí el acta que está en el ejemplo y la que tú tienes, pues, a lo mejor en eso sí es como más igual, ¿ok? Porque como que ya acomodaron el formato. Y, bueno, en la primera parte, donde en la que está en el ejemplo del libro, dice registrado. ¿Por qué? ¿Por qué son los datos más importantes? Pues, porque son los datos de quién se está registrando en ese momento, ¿ok? Bien. Me voy a la pregunta número 4 y decía lo siguiente. ¿Qué finalidad tendrá registrar que el individuo se presenta vivo y su hora de nacimiento? Yo sé que a lo mejor ustedes batallaron mucho en decir, pues, es que no sé más charla. ¿Para qué? ¿Ok? Porque sí es algo difícil, ¿no? Yo estuve cuestionando aquí a algunas personas y no, pues, no me sabían decir tampoco, ¿ok? Bien, lo que yo pude, pues, deducir de eso es, por ejemplo, si alguien hace un acta de nacimiento y está presentándolo muerto, pues, quiere decir que ya no va a aparecer en ningún registro. O sea, por ejemplo, él ya no puede tener una acta, por ejemplo, de matrimonio, porque, pues, ya no, ¿verdad? Va a estar muerto. Entonces, pues, yo pudiera decirlo de esa manera. Saber si estará presente para otros trámites que se pudieran necesitar, ¿ok? O si ya nada más esa es la acta que va a tener como registro de que sí nació, pero a lo mejor nació muerto o está, este, o a los pocos días falleció o a las pocas horas, no sé. Y, pues, a su vez va a tener que tener, pues, un acta de defunción también, ¿ok? Entonces, para que ahí, con el acta de defunción paramos los trámites. O sea, ya no puede haber más trámites. No puede tener, por ejemplo, les comentaba, un acta de matrimonio porque ya no va a estar. Entonces, es como para saber si vas a seguir siendo como un ciudadano, si vas a seguir siendo tú como un individuo como tal, ¿ok? Bien, me voy a la número cinco. ¿Cuáles elementos le brinda al acta su carácter oficial? ¿Cuáles creen ustedes? Yo sé que ustedes lo van a identificar muy rápido porque es algo que está señalado ahí en el acta, en el ejemplo del libro, ¿ok? ¿Qué hace que ese acta de nacimiento sea oficial? Pues, bueno, los sellos que maneja cada uno de los, cada uno de las oficialías en donde se registran. Y, por supuesto, las firmas, ¿ok? Las firmas tanto de nuestros papás como de nuestros abuelos, como del juez, del oficial del registro civil. Y en ocasiones yo me imagino que aún nos piden dos testigos y quizá, pues, también esas firmas puedan contar, ¿ok? Y, pues, bueno, las sellos que ponen ellos, a lo mejor los logotipos, a lo mejor hasta, pues, sí, ¿no? Los logotipos que manejan ahí y todas las cosas que nosotros podamos ver en ese acta que no pueden ser, pues, fácilmente falsificadas, ¿ok? Bien. El seis dice, ¿por qué es importante escribir siempre el nombre propio como aparece en este documento? Es muy importante que tú entiendas una cosa, que como tu acta de nacimiento dice que te llamas, así te llamas, ¿ok? No vamos a, por ejemplo, en los casos de quienes se llaman Teresa. Y, bueno, te acostumbras a que te digan Teresita y esas cosas. Y, entonces, cuando entras a la escuela te pones Teresita, no sé, Martínez, ¿no? Entonces, cuando ven tu acta de nacimiento dicen, bueno, es que esta no es la misma, ¿no? Porque una se llama Teresita y otra se llama Teresa. Y, quizá ustedes han escuchado mucho esos problemas, porque existen con las personas que se llaman María o M.A., que, entonces, ahí hay un problema. Y, pues, a lo mejor esa persona en el acta de nacimiento dice M.A., pero ella en todos los demás documentos le puso María. Y, entonces, hay un problema porque hay que ir cambiando todo, ¿ok? O regresarnos hasta el final. Y, pues, eso cuesta. Creo que ya se los había comentado, ¿verdad? Cada una de esas cosas cuesta. O sea, cambiar una letra, cambiar algo de nuestro acta de nacimiento, pues, va a costarnos, va a llevar tiempo. Y, pues, vamos a tener que ir dando como que, como que tiene mucho tiempo para poder cambiar. Por ejemplo, si ya te casaste, pues, tu acta de matrimonio, por ejemplo, ¿no? Si ya tienes hijos, pues, las actas de nacimiento de tus hijos. Y es un, es una historia que sería muy larga si es que no tienes cuidado al saber que necesitas, este, obligatoriamente, escribir tu nombre tal cual viene en tu acta de nacimiento, ¿sale? Ok, y, pues, ahí por eso yo le puse, para que no tengamos problemas posteriores. O sea, después de que no la den. Y la número siete y la última dice, ¿qué otros documentos conoces que sirvan para acreditar la personalidad? Yo sé que ustedes ya lo pudieran contestar porque ya en su libro ya vimos algunos, ¿verdad? Ok, yo les puse aquí unos ejemplos. Por ejemplo, el INE, ya cuando tienes 18 años, con esa es con la que te, con la que te identificas. Quizá el pasaporte no lo, no lo valen en la mayoría de los lugares como una identificación oficial. Y la licencia de conducir porque son expedidas por el gobierno y porque tienen ciertos trámites antes de que te la den, ¿ok? Bien, chicos, espero que sus respuestas se hayan parecido a las mías y que no tengamos dudas sobre esto, ¿sale? Nos vemos de todos modos el día de mañana para continuar el trabajo. Y el viernes, acuérdense, en nuestra hora, en nuestra clase para, en nuestra clase en línea para resolver todas esas dudas que nos quedan. Bien, nos vemos, chicos. Gracias.